Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprún, ubicada en la ciudad de Santa Bárbara del estado Zulia, denunciaron ciertas irregularidades existentes dentro de dicha casa de estudios. La información la dio a conocer Keisber Chinchilla, presidente de la Alianza Universitaria. Para hacer una denuncia muy clave, son varias denuncias porque la situación irregular que se presenta en la Universidad de Jesús María Semprún son muchísimas, por ejemplo la falta del servicio del comedor, ha sido un servicio del comedor bastante pésimo. Hay que decirlo muy claro a toda la audiencia de Canal Vella, los estudiantes que somos el 70% foráneos, que estudiamos allá en una zona en Santa Bárbara, pero que vivimos acá en la ciudad de Lujilla. Manifestó que la mayoría de los estudiantes acuden a las aulas sin desayuno, situación que se mantiene durante todo el día, pues la universidad no posee la capacidad para distribuirle los alimentos a todos los estudiantes. Entonces ese llamado es clave. Una cosa es el comedor universitario y otro problema también que afecta a toda la comunidad universitaria son las rutas. Las rutas estudiantiles están en una pésima situación, están en una situación bastante mala, están dañadas. Hay un cementerio de rutas en UNESUR. Uno va y visita la parte del taller de la Universidad de Jesús María Semprún y es un cementerio totalmente de rutas oxidadas. Agregó que si la situación continúa, todo se podrá traducir en un cierre técnico. Hay tres rutas que están accediendo, que están subiendo acá a la ciudad de Lujilla y están cubriendo esas rutas. Pero ¿qué pasa? Hay muchas oportunidades cuando las rutas estudiantiles vienen de Santa Bárbara o van hacia Santa Bárbara, muchas se accidentan en lo que es a la mitad del camino. Chinchilla acotó que el gobierno venezolano auxilia a las universidades, puesto a que el presupuesto designado para las mismas es reducido. Para Noticias, Belle, Zenia Cárdenas. Gracias.